La estación de policía UGA continúa la lucha frontal contra el hurto a personas en el municipio. Es así como es capturado un hombre y recuperados elementos que al parecer habían sido hurtados. Esta captura se logró en el sector de la Carrera 24 con calle 13 del barrio Palo Blanco, gracias a la reacción de las unidades policiales al ser alertadas por la víctima y la comunidad del sector acerca de un hombre que le había hurtado sus pertenencias mediante la modalidad de atraco con arma blanca. Luego de la persecución se logró interceptar metros más adelante encontrándosele en su poder los elementos hurtados y el arma tipo navaja que había utilizado para cometer el ilícito. El hombre, de 20 años de edad, natural de UGA, junto con los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto y le fue impuesta una medida de aseguramiento intramural. Uy, bien hurtado lo Aiza, CNS Noticias UGA.